Allá va y al pasar por angostura Allá va Centona, Centona va un tardero Allá va Centona, Centona va un tardero Allá va y en sus versos iba diciendo Allá va déjame, déjame pasar dinero Allá va y al pasar, y al pasar por angostura Le contesto al minero, pasa tranquilo Que mi palabra es ley, caramba, por los caminos Le contesto al minero, caramba, pasa tranquilo Por los caminos y allá en la cuesta Hace oír su pregón, caramba, que estaba de verca Y siguió el carretero, gracias minero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!